...pero la playera no te limita a recibir este honor tan especial del cual ellos se han comprometido. Vengan adelante, véngase, 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 véngase. Excelente, excelente. Esto es solo un grupo representativo, solo un grupo representativo del Cuerpo Maravilloso de Cajeros Misioneros de la Unión Venezolana Oriental. Ok, muy bien. Muy bien, aquí siguen llegando. Miren, si nosotros no hacemos una pausa aquí, vamos a pasar todo el día recibiendo a los cadetes que están trabajando. Es un equipo extraordinario, nos sentimos contentos, nos sentimos orgullosos de tenerle con nosotros. Y quiero decirle al Cuerpo de Protección Civil, Bomberos que están con nosotros, Cuerpo de Policía, a todos los cuerpos de seguridad que nos están acompañando. Cuando nosotros le hablamos de que contamos primero con un Dios que está con nosotros, es porque contamos con un Dios que está con nosotros. Y en segundo lugar, apreciados amigos que nos acompañan, este grupo que está aquí es un grupo que se ha capacitado para brindar la atención. Y es por eso que nosotros estamos tranquilos, porque confiamos con Dios y confiamos de este equipo maravilloso que nos cuida, que está bien atento de nosotros. Hemos cometido la responsabilidad, justamente con un equipo administrativo, pero él es al frente, de dirigir y coordinar todo el trabajo que se ha estado realizando previo a este Camporí. Y por supuesto, a ejecutar ese plan durante el Camporí. Así que, hermano Paul, cuéntanos, ¿cómo te sientes? ¿Cuál es el desafío? ¿Cuál es el compromiso? Entonces, dinos más o menos un poquito, cuéntanos qué equipo tenemos, algunos médicos, paramédicos, cuéntanos un poquito de eso y el compromiso que ustedes sienten ante Dios en la Iglesia. Primero que nada, feliz día, bendiciones. Dios les bendiga. Le hago un recuento de esta labor que estamos realizando, hoy llamado Cadetes Médicos. Tenemos un personal certificado alrededor, ahorita no estamos todos, pero tenemos alrededor de 150 personas laborando en las enfermerías, en el área de traslado, trabajando para que en el área de salud todo salga bien en este evento. Tenemos alrededor de 50 médicos, estamos distribuidos entre paramédicos, enfermeros, rescatistas, que sentimos el deber, el llamado, de servir para Dios y para que este evento salga de la mejor manera. Este botón, esta certificación que estamos recibiendo en este momento, es un orgullo para nosotros, ya que es la vocación, el ministerio al cual fuimos llamados a tomar, a sacar adelante. Y ahorita con esta organización, esperamos asumir el compromiso, donde seamos llamados para prestar el servicio, allí está, allí está. Un fuerte aplauso para este grupo maravilloso. Nosotros los que estamos aquí al frente, nosotros los que estamos aquí al frente, nos vamos a arrodillar para pedir la dirección de Dios en lo que está por delante. ¿Está bien? Vamos a orar por este grupo especial y por lo que ellos representan. Y yo quiero pedirle que ustedes se coloquen en pie para realizar esta oración. Vamos a colocarnos en pie y aquí en tarima nos arrodillamos. Voy a pedirle al pastor Luis Paredes que pueda tener una oración especial por este equipo maravilloso. Nuestro gran Dios y Padre, te damos infinitas gracias y alabamos su nombre, porque nos permite, Señor, estar en este lugar. Nos has levantado bien temprano para venir aquí y escuchar tu palabra y alabar tu nombre. En este momento especial, Señor, tenemos un grupo de cadetes médicos que han sido certificados. Es una labor grande, Señor, la que cada uno de ellos realiza. Una labor de servicio, de entrega, para atender y cuidar a aquellas personas que están aquí, a todos los acampantes. Pero también cuando están en sus iglesias, atender, servir, cuidar, amar a las personas también de las comunidades. Queremos, Señor, en este momento pedir tu bendición para cada uno de ellos. Para que en el lugar, Señor, donde estén puedan reflejar a Jesús en sus vidas, en sus acciones y también en sus palabras. Y que a través del servicio que cada uno de ellos realiza, muchas personas puedan conocer a Jesús. Señor, colocamos a cada uno de ellos en tus manos para que el poder del Espíritu Santo les acompañe. Y también, Señor, bendice a sus familias. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo está el Camponí? ¿Bien? Esa, muy bien. Quisiéramos compartir una alabanza con ustedes. Y esta alabanza surgió en nuestra iglesia. Nosotros les comentamos ayer que éramos de Argentina y eso. Y estábamos en un momento en el repaso de la escuela sabática en nuestra iglesia, con los jóvenes. Y de repente llega un joven a la iglesia que hacía mucho que no venía a la iglesia. Y estábamos haciendo una ronda donde todos comentábamos nuestros motivos de oración. Y resulta que este joven, que llegó último, esperó hasta lo último a que todos hagamos los motivos, y comenzó a expresarnos cómo se sentía. Y él se sentía realmente lejos de Jesús. Y sentía que estaba viviendo en su vida cualquiera. Más allá de que él se crió en la iglesia, sintió en un momento de su vida que se alejó mucho de Jesús. Entonces nosotros lo comenzamos a escuchar y decía, mirá, no tengo ganas de orar. No tengo ganas de estudiar la Biblia. No tengo ganas de nada. Y lo único que se nos ocurrió decirle en ese momento es que lo que estaba necesitando era simplemente a Jesús. Que no importaba lo que él haya hecho. No importaba cómo él se sentía o cómo el pecado quizás lo hacía sentir lejos de Jesús. Al contrario, Jesús lo amaba y Jesús estaba dispuesto a transformar su vida. Entonces quisiéramos compartir esta canción que lleva por nombre Es Jesús. ¡Gracias! 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 Jesús, el que sanó todas mis heridas Te puede limpiar, derrojarme Si tan calana serás Te derrama su paz para recomenzar Te regala esta oportunidad Palabras que quisiera decir Y este nudo bloqueando mi hablar Sintiendo en mi mente su espíritu obrar Esa voz que da tranquilidad De algún fuego empezando a brotar Esa es tu presencia Que me invita a volver A quien es capaz de recrear Su palabra solo bastará Es Jesús, el que sanó todas mis heridas Echó mi pecar en el fondo del mar Olvidado está Eres Jesús, el que sanó todas mis heridas Te puede limpiar, derrojarme Si tan calana serás Te derrama su amor Te otorga el perdón Esperanza en tu vida tendrás Es Jesús Amén, es Jesús Si algún día te sentís lejos de Cristo No dudes y anda exclusivamente a Él Que es especialista en sanar corazones Bendiciones Amén Qué lindo, qué lindo Qué hermosa alabanza Hola, ¿cómo están? ¿Alguno tiene sueño Venezuela o no? Que levante la mano el que tiene sueño ¡Ey! Me dijeron que no Vamos a alabar a Dios en esta hermosa mañana La verdad estamos disfrutando De la naturaleza, del cariño, de la amistad La verdad que estamos muy contentos y agradecidos a Dios ¿Con qué vamos a comenzar? Vamos a comenzar alabando a Dios Con un canto que nos recuerda Que aunque a veces pasamos momentos difíciles Y pensamos que estamos solos Jesús está caminando a nuestro lado Como esos discípulos que iban tristes Y no podían ver a Jesús Y Jesús estaba con ellos Muchas veces puede pasar que nuestra vista se nuble Y que no nos damos cuenta de esa maravillosa presencia Que nos acompaña y que está con nosotros en esta mañana Jesús caminó con vos ayer Camina con vos hoy Y va a caminar con vos mañana también y con nosotros Así que vamos a adorarlo y agradecerle de todo corazón Por eso con esta alabanza que se llama Caminaré contigo Por supuesto si la conocen vamos a cantarla bien fuerte ¿Sí? Con él estuve sin saber Que era el mismo que me acompañó Aquella tarde que pensé Que en un sol la estaba yo Y caminaba sin pensar Que el rey del cielo a mi lado va Entonces él me habló Y fue guardio en mi corazón Si puedes verme aquí estaré Si abres los ojos de la fe Y al caminar sin dudar Pasaron años desde que lo vi Y así muy lejos de su amor yo fui Y rechazando su voz Caminé sola bajo el sol Mas cuando lo necesité Me preguntaba si Jesús estaba allí Entonces él me habló Y fue guardio en mi corazón Si puedes verme aquí estaré Si abres los ojos de la fe Y al caminar sin dudar tus pasos No tropezarás Y si hay un monte frente a ti No pienses nunca en desistir Contigo ayer caminé Caminaré contigo Y si hay un monte frente a ti No pienses Hemos visitado algunos países Y siempre hay un venezolano Una venezolana que nos saluda con amor Y nos manda saludos Dice cuando vayan a Venezuela Saludos para su tierra La verdad que sí Así que reciban esos cariños afectuosos Ya habíamos escuchado hablar de ustedes Por otras personas que eran de Venezuela Y decían Ay Venezuela La comida y toda la gente Y la verdad que estamos disfrutando Y era cierto Tenían razón Así que estamos contentísimos por eso Vamos a seguir a la banda de Oji ¿Estamos para una más? Para una más Pero no sé si la van a conocer Están un poquito dormidos me parece igual Yo creo que es porque la garganta La carpa anoche Capaz de alguna brisita El polvo Mirá cómo cantan ahora A ver si la conocen Voy donde me digas Si tú vas Más fuerte A ver Amén Mirá Mirá Como canta Venezuela Estaban, estaban, estaban Estaban despiertos Cuenta conmigo Le vamos a decir al señor entonces Cuenta conmigo Para poder terminar esa obra A ver si nos pueden dar la pista Bien, bien fuerte Me enseñó la arena Que a mi huella dejaré Y que no serán mis pies los que me guíen Aprendí el tiempo Aprendí el tiempo Que no lo puedo tener Que lo pienso y ya se fue Sin que lo mire Y más que perderlo Quiero tiempo ganar ¿Cómo? Compartiendo amor Que dure una eternidad Voy donde me digas Si tú vas Tu palabra en mi camino Alumbra Puede llover Pero mi fuego no Se apagará Dame una montaña Un lugar Dame una ciudad Que quieras conquistar Que allí sale Cuenta conmigo Tuya son mis horas Allá al fondo Bien fuerte Tuya son mis horas Tuyo es todo lo que ves Y perfecto tal cual es Pero te sigo Tuya son mis fuerzas Toma fe como acabe De la guerra Cúbreme Es un río Tu llamada es clara Y es hermosa Mi Señor te entrego Todo mi corazón Bien fuerte Venezuela ¿Cómo dice? Soy donde me mía Si te vas Tu palabra mi camino Anudará Puede llover Pero mi fuego no Se apagará Para una montaña Un lugar Para una ciudad Que quieras conquistar Que allí sale Cuenta conmigo Cuenta conmigo Amor Puede llover, pero mi fuego no Y dame una montaña, un lugar Dame una ciudad que quieras conquistar Y ayer sale, cuenta conmigo Amén, gloria a Dios Gracias por cantar con nosotros Un placer, chicos, nos vemos en un rato Uno, dos, uno, dos ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tienen hambre? Hasta yo tengo hambre Así que vamos a comer cachapa ¿Cuánto aman la cachapa? Eso, el que quiere una cachapa Después del sermón, dígame Eso, muy bien, muy bien Gracias a ambos duos Por las hermosas alabanzas Yo le traje unos videos Traje, a mí me dijeron Pastor Peralta, no traiga pines Para regalar Porque a los muchachos aquí no les gusta esa cosa Pero yo no los traje Así que encontré dos pines De colección Uno de Nueva York Y otro de Argentina Del Camporí que estuve en Argentina Y me encontré aquí con mi amigo hermano Doctor Peña Y él me dijo No, yo traje pines para regalar De pafán de supply Así que traje Te voy a dar cinco para que los regales Pero como me dijeron Que a usted no le gustan los pines Entonces yo se los voy a regalar Tal vez, no sé a quién Así que Óyeme Si yo me caigo aquí Hacen unos memes Imagínense yo caerme aquí Dice Mejor bajo por el otro lado Pero voy a dar Voy a dar los pines Después que vean el video De Corea del Sur Miren Ustedes son chismosos Igual que yo Dice No nos gusta el chisme Pero nos entretiene Muy bien Miren En Corea del Sur Había demasiado calor En esa época También estaba el Camporí No el Camporí Sino el Jamborí Donde había miles de personas Lamentablemente Por el calor Murieron Dos personas En el Jamborí De los Boy Scouts Y lamentamos eso Cuando yo llegué al aeropuerto Encontré miles De Boy Scouts Allá en Corea del Sur Y dije Oye, qué interesante Ni me acordaba Que tenían el Camporí allá Sin embargo Los adventistas Dieron Mira, como hace demasiado calor No acampemos Estamos en la universidad Y todo el mundo Acampó en hoteles Así que El Camporí El Camporí ¡Gracias! It was not merely a gathering, it was a celebration of shared values and a global community coming together. The Kampori kicked off an electrifying opening ceremony at the auditorium of Samyuk University. Where the flag raising event set the stage for the days ahead. The Pathfinder and Adventure flags soared alongside the national banners, symbolizing the rich diversity and unity of purpose that was the heart of the event. From the early morning hours to the fading twilight, the Kampori was a hive of activity, with over 120 immersive booth activities to choose from. Traditional skills such as archery, knife work, leather crafting, and knot tying were on display, providing opportunities for participants to learn and showcase their talents. For those looking for a more cutting-edge experience, there were virtual reality simulations and 3D printing stations to explore. As well as heart-pounding activities like climbing, boating, zip-lining, and water sports, adding a thrilling dimension to the event. Evenings featured a magnificent parade of Pathfinders representing each country, followed by a spectacular rally. Thunderous applause greeted the Pathfinders as they marched from the Samyuk University grounds to the auditorium. Cultural performances before the evening service created a visual and auditory spectacle of camaraderie with a deep sense of global unity. In the evening service's attendees joined together in worship and praise, followed by a captivating performance of Joseph, the Kampori musical orchestrated by Salami Musical. The program's message emphasized that dreams are a divine gift, guiding individuals even through life's darkest moments, and it left a lasting impression on all who witnessed it. Pastor Choi Hoying's impassioned sermons delved into the character of Joseph, underscoring the profound notion that God's plans are manifested through individuals whose characters align with his purposes. Attendees were encouraged to nurture their dreams while embodying virtuous character traits. During the Sabbath service, Pastor Andres Peralta, General Conference Pathfinder Director, and Pastor Choi Hoying captured enduring snapshots, fostering a sense of kinship among the participants. Pastor Andres' words focused on the significance of unwavering dreams and the pursuit of personal growth. The pinnacle of spiritual fulfillment was reached on Sabbath afternoon as 80 souls were baptized in the fountain adjacent to Samyuk University's main auditorium, representing diverse nations. These individuals embarked on a transformative spiritual journey, united by their embrace of Christ as their personal savior. The closing was marked by the grand finale of the Joseph, musical and an inspiring sermon by Pastor Choi Hoying. As the night sky ignited with fireworks, a bittersweet wave of emotions enveloped the global community, setting the stage for their eagerly anticipated reunion at the next NSD Pathfinder Kampori in Mongolia. In the end, the third NSD Kampori was not just an event, it was a life-altering experience. It was a celebration of faith, unity, and the power of shared values. It left an indelible mark on the hearts and minds of all who were fortunate enough to be a part of it, and it serves as a shining example of what can be achieved when people from diverse backgrounds come together with a common purpose and vision. The legacy of this Kampori will continue to inspire and guide the global pathfinder community for years to come. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Quiere que le presente otro rapidito? Me dice, no, no tenemos hambre. Predique rápido. Miren, quiero aclarar algo rapidito. No es hispano. Número tres. Dios es más grande que tu cultura y que mi cultura. ¿Amén? Así que, a veces, y lo voy a decir así directo, ¡pam! Hay personas que creen que el Dios que conoció en su iglesita y que la iglesia ventista de su pueblito es lo único y de la única manera que se hacen las cosas y es la manera perfecta. Déjeme decirle algo. Nosotros estamos representados en más de 215 países. Y en esos países se lee la Biblia y se estudia el espíritu y profecía y la enahuay. Y cada quien lo entiende a la forma que ellos lo entienden. ¿Me doy a entender? Así que, cuando ustedes vean, yo presento videos como el de ustedes, el de Venezuela. Yo lo voy a presentar ahora que yo voy a Portugal. Después iré a Botsuana, África. Después de ahí iré a Irlanda, iré a Escocia y presentaré lo que está pasando en Venezuela. Y en cada lugar aprendemos de cada cultura. ¿Amén? ¿Por qué le digo esto? Para educarnos. Y ustedes, muchachos, que son el futuro presente, ¿verdad? De nuestra iglesia, no se dejen engañar por algunos adultos que quieren presentar de que la iglesia adventista es un solo formato como ellos lo aprendieron con su iglesista en Venezuela. No es así. ¿Estamos claros? Muy bien. Entonces, hay otros alarmistas que dirán, ¡Ah! ¿Tú viste lo que está pasando en el movimiento de conquistadores? ¿Tú viste? ¡Mentira! Siempre ha pasado. Simplemente que ahora las redes y el internet te hace ver cosas que siempre han sucedido. Simplemente que ahora, a través de las redes, puedes conocer otros lugares estando en tu propio país. ¿Me doy a entender? Muy bien. ¡Sua! ¡Claro! Ahora veamos unos indios que eran caníbales, que están aquí en Indonesia, y que dicen, en la parte donde nosotros somos de la tribu, el colorcito suyo así, de chocolatito, nos lo gusta cocinar en vivo. Pero Dios los salvó, y son vegetarianos. ¡Amén! ¡Amén! Miren los indios. Este es bien cortito, porque es un resumen de un día. Eso fue en Indonesia. Ustedes saben que en Indonesia hay miles y miles de islas. Y ellos se reunieron allí. Entonces, en Papúa, ellos tienen parte de Papúa, Guinea, una parte es de una unión, otra parte es de otra unión. Y en ese lado donde yo estaba, hay tribus que son caníbales. O sea, que comen personas. Y les gustan así, rostizados. Y la iglesia ha llegado allá. Los clubes han llegado allá. Y ellos no usan ropa, algunos de ellos. Y en algunos lugares tienen su cosita, tú sabes, como Adán y Eva, su hojita. Entonces, pero Peralta va a ir allí a llevarle unos jeans. ¿Me doy a entender? ¿Quién me dijo a mí que mi jean es más importante que la hojita de ellos? ¿Por qué mi cultura es mejor y más consagrada que la de ellos? ¿Quién le dijo eso a usted? ¿Estamos claros? A manera de educación. Muy bien. Vamos entonces a predicar 12 minutos y terminamos. ¿Amén? Sí, sí, sí. Yo siempre le digo a los pastores, líderes juveniles. Si usted no lo dice en 15 minutos, no lo va a decir en 30. Y si no lo dice en 30, una hora. No, no, no. Esto es un camporí. Así que no me cuenten el otro tiempo porque eso es tiempo de romper hielo, regalar pines. Ay, falta regalar los pines. Venga, doctor. Espérate. No me cuente el tiempo. Cuando yo ore, de ahí me cuentan los 15 minutos y ya. Sí, pero ajá. Qué bueno que contamos también dando los pines. Muy bien, doctor Peña. Este de aquí mismo, de este camporí, conquistado para triunfar. Gracias por su donación, hermano. Gracias, gracias. ¿Te lavo la mano? Sí. Muy bien. Vamos a ver. ¿Quién le gustaría ganarse este pin? Vamos a ver. Vamos a ver. Alguien que sea bien feo. Bien feo. Vamos a ver. Dice él. Yo, yo. No, mi niño. Tú vas a venir, pero no por feo. Tú vas a venir por lindo. Venga acá, ven. Vamos a darle un fuerte aplauso al lindo feo aquí. Ay, que digas lindo. No, el feo. Yo, va a estar. Tú estabas lindo, mi niño. Venga acá. Oye, papá, y tú tienes unos Jordan, ¿eh? Está toda sucia. Está toda sucia, ¿eh? Ni modo, pero sigue siendo Jordan. OK. Vamos. Te quiero regalar este pin. Va a ser rapidito. Cuéntame, ¿por qué te gusta el club? Primero, el nombre. Si eres casado, soltero. No, perdón. Ah, no, no, pero tú eres conquistador. Dime tu nombre, de qué iglesia, de qué región viene, el número de fax, el número de cuenta de banco y todo eso. Vamos. Dale. Primero, buenos días. Mi nombre es Harvitson Artiga. Tengo 14 años. Y llamo al club. Y llamo al club. ¿Y por qué llamo al club? Dime, porque dame una razón, una sola razón. ¿Una? Sí, una sola. Por las mujeres. Ay, Padre, esto nunca me había sucedido. Y me vino a suceder en Venezuela. Mentira, mentira. Mentira, Pantón. Yo estoy. Mentira. Mentira, mentira. No. Miren, la gente de las redes, perdónenlo, porque no sabe lo que hace. Pero mira, te voy a ser honesto. Ya en esta época, como se ven tantas cosas, mejor que te gusten las hembras. Porque en este momento hay que dar desgracia a Dios por eso. Por si acaso. Muy bien. Bueno, aparte de la muchacha venezolana. Que gana mucho certamen y toda esa cosa. Yo, sí, está bien. Aparte de eso, mi hijo, ¿qué más? No me ayudes que da mal que voy para, voy para Portugal y tengo que poner este video. Ayúdame. Ayúdame. Dime, dí que es tu hora. Bueno, la verdad. La vida fue por el amor a Dios, pues. Ah, pues, 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 ah, pues, ya. Vamos a terminar esto, pastor, ya. Deme el pin. Gracias. Un fuerte aplauso. Ay, señor. Si fuera católico, dijera, venga el maría. Ay. Doctor, deme dos pines. Pero te tengo que darlo más rápido, porque ya tengo un hambre. De verdad. Yo, yo. Ven, ven acá. Pues, no me diga muchacha, ven. No me diga muchacha, por favor. Dime tú, dime. Mira, dime aunque sea la mitad de un versículo bíblico. Aunque sea la mitad. Lo que tú quieras, pero aunque sea la mitad. No me haga pasar vergüenza. Uno, dos y tres. Diga el versículo. No, no me hagas el micro. Fueron eso mío. Dime tu nombre. Jesús López. Jesús López. Ah, pues, tú hablas con mucha autoridad. ¿El de qué club? Morichal. Ay, Morichal, ¿está por aquí? Mira, tú tienes ahí. Ya al final. Ah, ya al final. Le pagaste dinero para que te gritaran, pero está bien. Muy bien. Dime, dime el versículo que te sepa de memoria. Josué 1.9. Mira que te mando que te esfuerce y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará donde quiera que vayas. Amén. Ay, guau. Y lindo que tú eres, ¿eh? Dale para allá. Muy bien, muy bien. Vamos a dar, vamos. Dame un poquito para atrás, un poquito para atrás. Un poquito. Ok, ok. Vamos a ver. Un soltero. Quiero un soltero, un soltero. Ok, aquí un soltero. Ya, ya. Tengo un soltero. Espérate que te consigue novia en este camporín. Ve, mi hijo. Yo espero que tú tengas edad para novia. No quiero demanda. ¿Tú viste a Peralta allá? ¿Viste ese camporín? ¿Qué show hizo? ¿Eh? Puso un menor de edad. Habla de novia. ¿Sabes cómo son los hermanos aventistas? Ven por aquí, mi hijo. Vamos aquí, vamos a la tapita. Vamos aquí. Ven aquí. Espérate. No, es que aquí hay más. Es soltero. Ven, es soltero. Ok. Que no estés muy lejos. Que no veas muy lejos. Que no veas muy lejos. Muy bien. Entonces, tú viniste porque es soltero, ¿no? No, yo vine porque yo amo a Dios. No. No, mi hijo, que viniste conmigo. Muy bien. Dime, ¿a una muchacha viste en esta mañana? Cuando me levanté, pensé en ti. Cuando comí, oré por ti. Cuando me acosté. Pero di algo, mi hijo. Dile, te mando un abrazo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tú sabes quién eres. Y desde aquí te mando un beso. ¡Ay! Muy bien. Se ganó el pin. Te digo. Con razón es que estás soltero, ¿no? Pero no es Brasil. ¡Brasil! Brasil. ¿Cómo está Brasil? ¿Todo bien? Eso. ¡Buenito! Vamos, le mando un pin a los brasileros que están aquí. Ven, ya que... ¡Uh! Ah, usted también se volteó a brasilero. ¿Ya? ¡Ah! ¡Michá, michá! Somos brasileros. No, no. Pero entonces, mire. Entonces, yo se lo voy a usted para que usted se lo dé a ella con un abrazo. Y un beso. Y un beso, un beso. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eh, eh, eh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Debería darle tres pines. Dime, mi niña. Ven conmigo. Ven, ven. Ya. Este es el último, porque ya tengo que predicar rapidito. Y tú sabes, los muchachos me están esperando. Mija, no piensen nada de lo que se habló aquí. Lo tuyo es solamente orar y eso. Oye. Ok. Dime, ¿por qué te gusta el club? De las actividades que hacemos. De las actividades que hacemos. Sí, pato. La tía que hacemos. Muy bien. ¿Y con qué club está acá? Con Guardianes del Edén. Guardianes del Edén. Muy bien. ¿Y dónde tú vives? ¿En qué región vives? Eh... Se me olvidó, pato. No son de vivo. La casa creo que es roja. Muy bien. Entonces, dime por lo menos en qué país tú vives, mi hija. Eh... Ay, espérate, espérate. Tú vives en Venezuela, ¿verdad? Amén. Muy bien. Se lo ganó, se lo ganó. Mi niña, ya que tú estás aquí, ven. Ya tú te ganaste este. Te parece a la mía. Yo tengo una niña de cuatro años, otra de ocho. Lo único... Así. Le mando saludos a tu hija, que... ¿Te acuerdas de mí? Yo fui la niña que te... Que te dijo el versículo de Jehová allá en Caracas. ¡Guau! Un abrazo, un abrazo vegetariano. ¡Ay, Dios mío, qué linda! Le voy a dar el saludo a la nena, ¿ok? Y para el próximo Camporí, tráela, tráela. Ah, la traigo. Está bien que no había dinero, pero está bien. Yo voy a ahorrar de aquí allá, ¿está bien? Cuídate. Es que yo no sé si el presidente me va a invitar nuevamente. Pero está bien. Muy bien. Un fuerte aplauso a los niños, por favor. Bueno. Ahora sí. Ahora sí, dénmelo 12 minutos. Ya no son 15, 12. ¿Ok? 12. 12 minutos. 12 minutos, por favor. Muy bien. Tengo hambre. No, no, no tengo hambre. Espérense. ¡Cachapa! ¡Cachapa! Bueno, oremos y continuemos. La temática de José, ¿verdad? José. Ok. Oremos. Gracias, oh Dios, por el ambiente bonito que hay en este Camporí. Señor, parte del sermón o del mensaje es nuestra conducta acá, nuestra manera de tratarnos, la parte musical que es hermosa del grupo de oración de ambos duos. Gracias, oh Dios, porque parte del sermón es el ambiente en cada carpa. Gracias a cada persona que está ayudando como un voluntario, a cada pastor, a cada líder adulto que apoya a los clubes, aquello que está en las redes. Todo eso es parte de este sermón. No hay un héroe aquí, no hay alguien que haga un buen show. Toda la gloria y honra, oh Dios, es para ti. Y en estos 12 minutos que nos quedan acá, deja en nosotros plasmado tu sueño en nuestras vidas. Bendice a cada conquistador que está acá, a cada líder. Háblanos, a cada niño, en el nombre de Jesús. Amén. Para mí, los Camporís son muy importantes. Yo he participado en más de 250 camporís, en más de 120 países. Así que ya yo he visto bastante maneras de hacer las cosas, diferentes filosofías de cómo hacer ciertas cosas, ciertos eventos. He visto miles y miles de muchachos entregarse a Jesús a través del bautismo. De hecho, esta noche, si tú deseas bautizarte, habla con el líder de tu club, tu pastor, y lo vamos a hacer esta noche allí. Esta noche va a ser un llamado también para bautismo, así que ve preparando. Así que cada camporía es único. Yo le podía contar muchas experiencias. Pero yo siempre he sabido que mientras más tú conoces, menos tú hablas. Las personas que más saben no hablan tanto. Y no estoy diciendo que yo sé, pero por lo menos sé que los sermones largo nos gustan. Y en cada camporía me impacta con diferentes historias. Cuando estuve en Brasil, ustedes ya han escuchado esta historia. Un día predicando del sermón, no te rindas, tiene más de 3 millones de views, de vista en YouTube. Y en ese simple sermón de 15 minutos, vino un muchacho por el frente, corriendo con su pelo largo. Usted lo puede ver allí, me abraza, me toma las piernas allí, comienza a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y me dicen en los oídos, yo tenía planificado ahorcarme hoy en uno de los árboles.